Noche de Eminación Miluska y Charlie Cardona A4 Urbaninati Botero Somos Latinos y Carlos Mario Zabaleta Apuro Tango y Carolina Laón Deben superar sus temores Y demostrar su verdadero talento Sigue siendo una coreografía simple Y poca actitud de baile Si quieren seguir luchando por sus sueños La pista Bailar está de moda Esta noche después de Rafael Orozco El ídolo A4 Urbaninati Botero